...se instantes. ...con una vasta trayectoria como funcionario, con el que estuvimos hablando de la problemática que nos tiene preocupado a todos los pehuajenses, como con todos los candidatos que vienen a nuestra legislatura, que sepan que nuestra problemática del agua es una espada que tenemos en la cabeza continuamente. La idea de esto que nos está pasando, de este contrasentido que nos está pasando, de que tenemos por un lado exceso hídrico y por el otro lado en nuestras casas no tenemos la cantidad de agua suficiente, ni siquiera en invierno ya, con el agravante de que encima que tenemos poca agua, el agua que tenemos la tenemos llena de metales pesados, absolutamente nocivo para nuestros hijos y para nosotros. Así que bueno, la idea es empezar a buscar soluciones, nosotros creemos que las soluciones pasan por una cuestión regional, no podemos intentar salvarnos más solo, no puede pehuajó peticionar solo, no puede cazar el peticional solo, tenemos que trabajar todos juntos, llevar esta problemática a nuestra gobernadora, a nuestro presidente, para que se vea que es una cuestión absolutamente regional y la importancia que tiene esto, a punto tal que ya va casi, el 30% de la producción se ha perdido. Así que bueno, por supuesto hemos tenido receptividad en todos nuestros legisladores y nosotros estamos haciendo reuniones, nosotros digo, los candidatos a concejales del Frente Justicialista, nos hemos estado reuniendo para justamente ponernos de acuerdo en cómo vamos a hacer la petición. Tenemos algunas cosas muy claras, en el caso para el aumento de la cantidad de agua y para solucionar esto de que el agua no es, es tal límite de la potabilidad, queremos el acueducto San Nicolás Villegas. Sí o sí creemos que esta es la solución, una solución podrá ser a mediano plazo o a largo plazo, para lo cual se necesita dinero que ya está. Creemos que en los diarios vemos continuamente la cantidad de dinero que nos estamos, la cantidad de dinero que nos estamos endeudando para dar gastos corrientes, así que creemos que si nos endeudamos para dar gastos corrientes, no hay nada mejor que endeudarse para esto, que son obras que servirían a nuestras futuras generaciones. Así que bueno, eso y los dejo con la charla de nuestro candidato. Bueno, buenos días. Agradecerle a Mario la invitación para poder visitarlos y ver cómo estamos en Pehuajó, obviamente que hoy estamos en el medio de una campaña electoral y digamos, por convicción, no está bueno en lo que a mí respecta ponerme a prometer y a opinar cosas en concreta, me parece muy interesante, importante y creo que es prioritario el tema que plantea Mario del Agua. Estuvimos conversando, como estuvimos conversando en otros distritos, como en Villega. Sabemos que es una problemática regional y que correctamente, acertadamente, como dice Mario, hay que tratarlo en forma regional. La experiencia que hemos tenido en nuestros distritos, en Chivilcoy, si bien no tenemos agravada la problemática como la tienen en esta región, el resultado favorable que se ha obtenido siempre fue el abordaje regional de la temática, y viéndolo, acá está en juego el tema de la salud y el tema de la producción. El tema de la salud, indudablemente, el acueducto de San Nicolás, en principio parecería, digamos, lo más acertado y obviamente que hay que comprometer seriamente al gobierno provincial y nacional. En cuanto al tema de las inundaciones que sufre toda la región y la afectación a la producción, independientemente de los proyectos y planes hídricos que hay, que hubo, que existen y a otros que están en ejecución, el abordaje tiene que ser regional. Regional con todos los actores políticos, con los intendentes en conjunto, con los productores, con Hidráulica de la provincia y con todos los que conocen cada uno de los territorios. No hay forma de solucionar las cosas si no se hacen de esa manera para que cada uno entienda cuál es la lógica del abordaje del tema, porque si no termina siendo, como fue históricamente, una lucha entre intendente contra intendente, productores contra productores y distritos contra distritos. Entonces el tema se consensúa y se trabaja de esa manera. Digamos, mi visita aquí tiene que ver, por supuesto, con el compromiso con toda la sección. Yo fui intendente de Chivilcoy en dos oportunidades, fue reelegido con el 74% y los resultados tienen, digamos, en las elecciones tiene que ver con poder haber comprendido a todos los sectores de la comunidad y trabajar en conjunto. Y trabajamos, por supuesto, estamos en este sector, en este nuevo espacio que se llama Cumplir, que lidera a Florencio Randazzo dentro del peronismo. Una persona que, bueno, la conozco, por supuesto, del barrio, que somos amigos, pero hemos transitado prácticamente una carrera política juntos. Tenemos una trayectoria, una experiencia que queremos que la podemos aportar. es un hombre que, obviamente, que prioriza a la, digamos, hace honor a la política de la gestión. Nosotros mismos en Chivilcoy proyectamos una ciudad diferente, siempre tuve la preocupación y bien en claro que gobernar es generar trabajo. Desarrollamos un parque industrial modelo, visitamos a todas las pymes, a muchísimas pymes del Gran Buenos Aires, inclusive del Mercosur, logramos importantes radicaciones, pero bueno, por ahí estas cuestiones con el tema del agua a veces pasan a un segundo plano, pero es fundamental para nuestro vecino, para nuestra región. Yo voy a integrar la Comisión de Industria y Comercio de la Provincia de Buenos Aires porque nos parece que es la mejor forma de ayudar a la gente a generar trabajo, desarrollar nuestras comunidades. La cuarta sección tiene un potencial enorme queremos trabajar en agregar valor en origen, en hacerle ver al productor agropecuario, no solamente hacerle ver, sino darle herramientas para que se animen a dar un paso más y no solamente trabajen en la producción primaria, sino que con importantes créditos o descuentos en los ingresos brutos puedan generar valor agregado, convertir maíz, soja, proteínas en carne, aceites, etc., un montón de cosas que nosotros lo logramos en varios aspectos y se puede replicar. Y por otro lado estamos con Florencio Randazzo que es un hombre que ha sido el mejor ministro que ha tenido la presidenta, es un hombre que tiene una gran virtud que algunos lo ven como un defecto, la gran virtud que tiene que es decir permanentemente lo que piensa y hacer lo que piensa y lo que dice, por eso es cumplir, por eso es hacer honor a la palabra, Florencio siempre es importante explicarlo, aprovechar la oportunidad porque algunos compañeros no entienden, Florencio Randazzo es un hombre de la política, es un hombre que siempre estuvo militando de los 16 años en el partido justicialista pero que se ha destacado y se ha formado como un cuadro político un hombre de gestión, es un contador, es un hombre que siempre tuvo desde muy chico el espíritu emprendedor a los 16 años tenía una heladería luego tuvo un mercado a los 22 años tenía un cable en una localidad de campaña en un pueblo o sea tenemos y todos de alguna manera si bien somos de familia de clase media siempre nos han inculcado trabajo cada uno tuvo algún emprendimiento sabemos lo que es es un capital enorme saber lo que sufre una pyme un comerciante cuando tiene que hacerse cargo de tantas cosas en el aspecto político en el aspecto político él siempre le ha dicho a la presidenta que la mejor forma de sostener y fortalecer un modelo de país virtuoso como supo ser en su momento el proyecto de Néstor y Cristina para generar trabajo incluir universidades un montón de cosas que fueron muy muy valiosas la mejor forma y la mejor forma de fortalecerlo era generar su propio relevo él le había planteado a la presidenta permitirle irle a las internas a las pasos para que y ella dar un paso al costado y permitirle a unos cuantos compañeros del sector ser el precandidato y competir con Daniel Scioli como ya es de público conocimiento esto ocurrió hace dos años le dijeron que sí y de un día para el otro le dicen que no le dicen que no porque justamente él había plasmado su idea de que Cristina por los 12 años de estar en el gobierno tenía un desgaste que no le iba a permitir sostenerse en el gobierno ni volver a ganar una elección ejecutiva a presidente porque por más que nos duela la alarma la realidad es esa ha tenido un desgaste enorme y bueno puede ganar una legislativa pero nunca va a ganar una presidencial entonces eso ha caído obviamente que ha caído muy mal entre la gente que lo ha rodeado a la presidenta y bueno no se le ha permitido participar nuevamente en esta oportunidad el Frente para la Victoria se va del peronismo y no permite no se anima a dar esa lucha esa discusión interna porque nosotros creemos que la sociedad y en particular nuestro espacio los peronistas que tenemos que elegir como todos los partidos democráticamente a los candidatos yo en lo personal creo que cuando uno se rodea de gente obsecuente termina tentando con un proyecto que fue virtuoso y hubo muchas contradicciones políticas hubo contradicciones porque Néstor Kirchner con buen criterio le decía a los jóvenes que tenían que ser rebeldes cuando le decía que tenían que ser rebeldes estaba diciendo usted tiene que proteger a un proyecto no a las personas porque cuando nos creímos o cuando hicieron creer que Cristina era eterna ahí entramos a errarle de camino entonces el mismo proyecto que formaba jóvenes y cuadros políticos para defender un modelo y no a una persona terminó eligiendo en una oportunidad a Vudú como vicepresidente y luego a Scioli como candidato a presidente entonces hubo una contradicción y la gente que era formada en el peronismo que era peronista como Aval Medina como el propio Florencio Randazzo que siempre fueron al frente a defender las políticas del gobierno nacional aún no estando al 100% de acuerdo sacaron la cara llamaron a la conferencia de peronista fueron al frente y cuando hubo que elegir una vez lo eligen a Vudú y otra vez lo eligen a Scioli a un hombre que el mismo Néstor Kirchner y Cristina Kirchner y todos los que se decían que eran fieles a un modelo kirchnerista lo cuestionaban porque siempre coqueteaba con el se le decía que siempre coqueteaba con el poder o se sacaba foto con Mañeto o se sacaba foto con Macri y finalmente un hombre como Florencio Randazzo que fue al frente se lo deja de lado esa es la gran incoherencia y esas son las grandes diferencias que tenemos nosotros hoy con el kirchnerismo que a mi criterio pasó a ser finalmente la cámpora cuando nosotros en vez de defender un proyecto o un modelo de país defendemos a las personas estamos equivocados entonces esa es la diferencia Florencio ha honrado el gobierno de Néstor y Cristina ha transformado los ferrocarriles ha resucitado los ferrocarriles por supuesto que no lo alcanzamos a ver en el interior porque nos llevó a estar tres años pero sí ha generado una verdadera revolución en el en el en Buenos Aires en la zona más necesitada y el gran Buenos Aires en el Coromano con los trenes nuevos con con vías nuevas Buenos Aires Rosario Buenos Aires Mar del Plata etcétera ahora pasaron varios ministros antes de Randazzo y esto no lo hicieron sino que hubo cosas feas tuvimos la tragedia de once entonces obviamente que los recursos los generó Cristina pero alguien con gestión decidió que esto era factible invirtió como debía invertir bajó los costos y logró una transformación resucitar los ferrocarriles lamentablemente este gobierno nacional que hoy tenemos no le interesa porque todo ve como un gasto y bueno creemos que nosotros tenemos hoy el candidato digamos el candidato que tiene las condiciones para enfrentar a un gobierno de insensible como el gobierno macrista que está destruyendo el aparato productivo de la Argentina fundamentalmente las pymes está dejando con una angustia terrible y sin trabajo a los argentinos que no alcanza hay una gran angustia porque no se llega a fin de mes pero ese candidato tiene que tener proyección presidencial no se trata solamente de ganar la legislativa sino de tener y formar un candidato que sea capaz de de ganarle a Macri en el 2019 ese es el el objetivo nuestro Franitovich ayer en los estudios de Radio Mágica se hizo mención a que un concejal del Frente para la Victoria lo invitó a no venir a la ciudad de Pehuajó que hay desierto en eso no, no, no yo tengo libertad voy donde donde quiero estamos en la Argentina hay libertad para ir a cualquier lado este no, no, no concreto nadie nadie yo a ver el llamado existe pero él toma la decisión que quiera no, no no a ver si ustedes se refieren a si vamos a hablar con Pablo Zurro intendente fuimos compañeros yo tengo he tenido una buena relación lo respeto mucho por ir al frente en un montón de cosas me llaman la atención otras por ejemplo él estaba muy enfrentado con con Daniel Scioli ¿no? porque no lo veía como peronista no lo veía con capacidad de defender al proyecto y sin embargo finalmente termina quedándose en un sector que digamos si uno ve el espíritu que tiene Pablo es más el nuestro que un hombre digamos que ha defendido al proyecto ahora hay una incoherencia cuando terminan aceptando a Budú como vicepresidente y a Daniel Scioli como presidente como candidato a presidente ¿no? entonces esas son nuestras diferencias yo creo que nosotros no tenemos que ser obsecuentes a nadie si mañana Randazzo se confunde yo voy a estar en la verdad en frente este es el tema ahora no, no conversé por teléfono con 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 su hijo hace un par de meses obviamente que yo voy a a trabajar para la gente que está en el espacio en este caso voy a trabajar para Mario que me parece que tiene condiciones suficientes para para interpretar cuáles son no solamente las necesidades de Pehuajó sino cuáles cuáles son las herramientas de crecimiento que a veces hay que entender que no solamente es la obra pública sino que hay que hay que tener una visión mucho más amplia que sea de desarrollo local donde permitir el desarrollo de todos los sectores de la ciudad y fundamentalmente además esto que es elemental el tema del agua él tiene una visión de que hay que generar trabajo para la gente de la región y no ver solamente digamos en mi caso como era Chivilcoy sino la región no ver Pehuajó sino la región y todo el potencial que tiene lo que suele suceder en la provincia de Buenos Aires que el campo tiene un potencial tan grande que a veces los intendentes se relajan un poco de eso y hay que industrializar hay que permitirle a la gente tener acceso a la universidad nosotros generamos un centro universitario en Chivilcoy que acompañó al sector productivo necesitaban ciertas carreras ciertas tecnicaturas el municipio creó una tasa municipal una tasa de un fondo educativo trajimos carreras con salida laboral inmediata y bueno eso también es un atractivo para las empresas que uno va a visitar para radicarse en su parque industrial nosotros tenemos un parque industrial hoy que cuando yo asumí tenía 40 hectáreas hoy tiene 80 hectáreas y está lleno y es una de las formas de que de esta crisis que hoy estamos viviendo la podamos sobrellevar porque la gente si bien no llega a fin de mes por lo menos tiene su trabajo si no hubiésemos hecho eso habría muchos desocupados en Chivilcoy así que en fin la idea es trabajar junto con Mario y por 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 Pehuajó y fundamentalmente por toda la cuarta sección electoral muchas gracias a ustedes